La obra del corredor vial Valledupar-La Paz registra un avance del 76% tras pavimentar 6 kilómetros de vía. Las labores ejecutadas hasta este momento en la vía se ven reflejadas en dos tramos. Entre el puente Rafael Escalona y el municipio de La Paz se han pavimentado cerca de 5 kilómetros. Entre el mismo puente y la capital departamental se han pavimentado 1 kilómetro de los 5 que conforman el tramo. Este proyecto clave para impulsar la interconectividad del Cesar y la comercialización de productos económicos de la región cuenta con una inversión superior a los 14.000 millones de pesos. Estos recursos permiten la generación de cerca de 1.000 puestos de trabajo, ocupados principalmente por los habitantes de las zonas aledañas a la obra. De igual forma, como parte del proyecto, la entidad repotencia el puente Rafael Escalona, esto mediante actividades de ampliación, conservando el ancho de la calzada de la vía construida y el mejoramiento de los elementos estructurales vigas y losa. Este servicio ofrecerá a todos los habitantes de Valledupar nuevas opciones de movilidad hacia el norte y centro del país. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.